Eres la única mujer, eres Cállate conmigo No te olvides, no te olvides Serás parte del camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cállate conmigo Me dejó a la vida contigo Ser tu marido, amarte mejor que mío Y desde tu vuelta te sigo Se casaste en mi mente Y me dame el suyo y me siente Venga de mí, mi corazón no te miente Y me presiono en mi corazón que miente Cállate conmigo Cállate conmigo No te olvides, no te olvides Si estás juntos, es el destino Cállate conmigo Cállate conmigo Sería tormenta, te miércita Y en el camino Quiero estar contigo Por Dios te lo pido Cállate conmigo Cuando yo me alineé a levantar No hay para mis ojos Que nunca voy a reírte de hacer Cuando yo me alineé a soñar conmigo Mi corazón te quiere cantar Por una obligación no tengo algo que preguntarte Cállate conmigo Cállate conmigo Si estás tardando tiempo que estamos juntos en el destino Cállate conmigo Cállate conmigo Si estás tardando tiempo que estamos juntos en el destino Si estás tardando tiempo en el destino Si estás tardando tiempo que estamos juntos en el destino Pero de mi niña es una peniente Dile que siempre no eres tu bebé Cásate conmigo, cásate conmigo Es por tanto tiempo si estamos juntos Esa es decir, cásate conmigo Cásate conmigo Sol y tormenta de mí se hace el camino Quiero estar contigo, por no ser contigo Cásate conmigo Cásate conmigo Eres la única mujer Eres que me hizo caer porque yo